¿Qué pasa, Kander Cés? ¿Quién ha venido aquí a celebrar la vida? ¡Díselo! Solo quiero aire pa' ti y yo no quiero verte sufrir Tienes un láser en la manga guardado pa' cuando no puedas seguir Y puede ser que las flores ya no crezcan Puede ser, no todo tiene respuesta Y si tú has llegado hasta aquí y sabes que es el momento Lo mejor está por venir y sigue bailando ya el viento Que somos como el veneno y estamos hechos de fuego Que vivir se trata de esto ¡Sube el volumen! Ahora, agarrar a la persona que tenéis al lado Agarrar al lado y a bailar y a disfrutar como si el mundo se acabara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!